Este conversatorio se incluye dentro de la semana. En red se encuentra relacionado a todas las universidades del país en apoyo a todo lo que son las instituciones y organizaciones de la economía social y solidaria. Nosotros como Universidad Nacional de La Rioja participamos en esta red y la semana abarca desde el día 20 de noviembre hasta el 23 de noviembre. Que tiene como objetivo y propósito fortalecer nuestros vínculos y nuestros acuerdos con las organizaciones de la sociedad de economía social. Y también fortalecer todo lo que son las capacitaciones, los trabajos de formación y de transformación de la realidad. Estamos trabajando desde dos dimensiones. Una de investigación y otra de consultoría y aporte a estas organizaciones. Entonces hoy estamos tratando de ver cuál es la problemática del sector y construir un camino entre la extensión de la universidad y los actores de la sociedad. Objetivo acá no vengo como Cooperativa Unión y Trabajo sino como Federación de Cooperativas de La Rioja. Estamos con el vicepresidente que es Omar Segura. Venimos por esta inquietud que plantea la universidad de crear una agenda para que trabajemos juntos en una agenda de fortalecimiento para el sector. Hoy venimos a este conversatorio a ver, de ir programando la agenda hacia el año que viene y para ver cuáles son los problemas comunes que tenemos todas las cooperativas de la provincia de La Rioja.